Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte ya el último capítulo de esta tanda de cajitas de cartas de Yu-Gi-Oh! Chinescas, Argentinas, Estadounidenses, Europeas, Koreanas no conseguimos, aún una vez tuvimos de Pokémon, pero 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 todo esto y más lo veremos a continuación en este nuevo capítulo de la miniserie de Retro Unboxings de cartas de Yu-Gi-Oh! Así que vayámonos derechito al vicio, pero para empezar vamos a ver entonces que tendremos al final esta caja doble, esta caja doble de cartas de Yu-Gi-Oh! Con cartas impresas en el país, pero tenemos todavía un par de cajitas para arrancar y empezaremos con esta donde tenemos a Bakura de una forma maliciosa con el simbolito de Yu-Gi-Oh! En el fundillo tenemos un par de imágenes de Yu-Gi-Oh! y de tatatata del dragón blanco de ojos azules, vamos a ver si en estas cajas que decían New Cars venían buenas cartas o no Tenemos otra vez esta misma colección de cartas de Yu-Gi-Oh! que tenemos acá con un logotipo cambiado Empezamos con una caja de tatatata, una carta de la pequeña Arpia Girl, la chica Arpia, pero lo que tenía ni idea de esta colección de cartas es que le metían un montón de estrellas Y a veces le cambiaban varios puntajes, así que era un poco desconfiable, tenías la carta, pero no sabías si podías jugarlo bien o no Tenemos acá una carta de tipo viento de Wicked Best para el masito de viento Un ninjutsu de los tipos vientos también lo teníamos por acá en esta magia Carta Trampa acá con un color cambiado, que es como un postre enverenado, te mostraba acá, returbio Una de las órdenes del Dark Ruler Hades, que este era el que te quitaba dos estrellas a tu monstruo en el campo Te podía servir después esta trampita para diferentes invocaciones o para jugar cartas is El pingüino pesadilla que aparecía en la temporada de los 5 grandes de Noah en Yu-Gi-Oh! en esa temporada de relleno Después teníamos la trampa del escudo que absorbería todos los ataques Muy copado acá, uno de los guerreros contra uno de los Gagagigos transformados Otra vez aparecían cartas de ellos peleándose, de varios monstruos conocidos en esta carta de doble equipo Va, esta te permitía a vos invocar un monstruo nivel 4 extra en tu turno Y al oponente le permitía lo mismo, si quiere una carta un poco arriesgada Después tenemos al Pitch Black Warwolf acá con 1800 puntitos de ataque Carta Trampa del Rayo de Justicia por acá, aunque tenía otro nombre Luz invocadora para los tipos luz de pocas estrellas Un Mirage Dragon por acá, medio fucsia, medio violeta With Dragon's Magic Power, también una carta de trampa así medio turbesca por acá Armadura destruida, que era una armadura hecho de cristal Furrin Kazan es una carta trampa que si o si necesitabas tener un monstruo de tipo viento, agua, fuego, tierra Y en el campo si o si de estos atributos para poder activar uno de sus diferentes efectos Tenemos acá uno de los pequeños zombies del faraón De esta jugada, de esta temporada Tenemos acá al Neo Bubleman o al Bubleman evolucionado Carta que iba a ser imposible de jugar después, muy difícil Un topito de muchas espinas con el fondillo verde El homúnculo de los tipos, de las cartas alquímicas Lo tenemos por acá Me recuerda mucho Full Metal Alchemist, claro que si Una carta trampa acá que estaba buena Pero acá lo metieron con el color amarillo Otro de los pequeños zombies del faraón Que en vez de tener un millón de estrellas Tenían tres estrellitas esta jugada Y la cosa era que vos invocabas a un faraón Después de meter los tres sarcófagos Y podías con ese faraón Traer al campo varios de estos zombies de poco nivel Que tengas en tu cementerio Lo cual en un principio no servía mucho Pero después si querías hacer una especie de jugada así Capaz que servía un poquito Otra de estas cartas mágicas de campo Va, de campo no, sino continuas Tenemos al Impachi pero robotizado acá Bueno, una trampa para esta jugada de los faraones Rayo microscópico para habilitar a tu oponente Y tenemos acá un pequeño demonio Con un ataque de 0-0 Pero no me acuerdo cuál es el efecto Creo que ganabas puntajes por la cantidad de cartas Que tenías en tu mano Entonces veíamos que en esta colección de cartas Teníamos los colores, los nombres Las traducciones totalmente cambiadas Las estrellas Solamente podías confiar en los puntos de ataque O sea, era una colección bastante Bastante rara Pero si vos querías tener alguno de estos monstruos Como la Harpy Lady Girl O alguna de estas rarezas Estaba bueno para sumarla a tu colección Pero para jugarlas se te complicaba un poquito Bastante Vamos por otra caja que tenemos acá Una de Yugi Donde aparece detrás el Kaiba de la película Vamos a ver qué tipo de cartas teníamos en este paquetito Creo que también teníamos Sí, de una colección más o menos parecida Porque saben qué pasa En su momento Esto ya lo dijimos en uno de los videos Pero el público siempre se renueva Varias de estas colecciones Podían cambiar directamente desde las fábricas chinas Cambiaban de cajas Le ponían diferentes números de los años en los que se iban a estrenar 2008 pero lo sacaban en el 2004, en el 2006 Y a veces tenían la misma información de la impresión de las cartas con la misma traducción Que ibas a tener en otro paquete más adelante Pero a veces cambiaban o la parte de atrás O cambiaban el material de la carta Pero la información de la impresión seguía siendo la misma Lo cual hacía que al final terminaras comprando dos cartas con diferente material Pero con la misma colección con los mismos traducciones Una cosa medio bizarra Pero ocurrió mucho dentro de las fábricas chinescas De cartas de China Tenemos entonces acá un giroide Con otro nombre cambiado Tenemos acá una carta de trampa muy copada Otro rompecabezas del milenio Monstruo ¡Uy! Esta la conseguí por sí sola Pero encima, no sé si lo notarán Esta no tiene la parte plastificada que tienen las demás Entonces tiene un tacto bastante raro Pero me gustaba un montón la sortija del milenio Era la única que me faltaba para completar la colección De estas Carta de los taoístas Dimension Wall Dimension Wall que estaba bastante bueno Otra de estos Zapitos Carta Trampa ¡Uy! Estas trampas Estas trampas De los diferentes personajes elementales estaban bastante copadas Tenemos más trampillas Trampa del espacio Tenemos acá la balanza del milenio Otra maga culán Tenemos acá a los goblins A los caballeros goblins Que estaba muy bueno Otro pequeño curivo nivel 10 System Dawn Muy buena magia Para romper un poquito con la jugada de los tipos máquinas Trae una trampilla Otro Maniter Evolucionado Este soldado que Tenía una carta de unión me parece que jugaba con él Aitsu de nuevo Carta trampa que Este Te quitaba turnos o lo salteaba Algo así medio raro Y las alas de evolución Para tu curivo alado Entonces acá en este macito Teníamos algunas cartas Bastante reconocidas Y otras que por ahí No los terminaba jugando Vamos por Otro más Vamos por otro más A ver que nos Encontramos Y tenemos Un macito que hice 2006 Con un Yugi Y un Joy De fondo Y este tenía Un botón de Autodestrucción Con una traducción Que si estaba correcta Mystic Prop Por acá Trampa de Juego respetuoso Donde ambos jugadores Tenían que mostrar su mano Todo el tiempo Ahora ya Es imposible hacer eso O sea No te conviene para nada Tenemos acá Las órdenes del palacio Es la orden imperial Me parece que era Agujero trampa Esta carta de Shuffle Que estaba bueno Para cambiar tu monstruo De modo ataque A uno que tenías En modo defensa Blasting the ruins Thunder of rulers Estas cartas No te decía acá Al costadito De que mazo era O sea Tiene otra Otra distinción Tenemos acá Al dragón de trueno De dos cabezas Uno de los dibujos Te puedo decir Que el que dibujó esto Lo hizo muy rápido Lo hizo muy al voleo Es un dibujo Muy muy a las apuras Lo hizo con el codo No nos mientan Tenemos un Cófino Oscuro Una trampa de Cófino Oscuro Piro Clock of Destiny Reckless Gret Carta de Trampo Muy copada Para agarrar dos cartas Pero te salteabas En el siguiente turno Agarre Adhesion Trap Hall Muy buena trampilla Para molestar un poco Gigabyte El pequeño Gigabyte El reptil Que comenzaría Con todo su viaje Dentro de su lore En las cartas de lluvio Este después Se transforma en Gagagigo En Gagagigo En Gagagigo Cibernético En diferentes tipos De Gagagigos Terrible Nutriente Z Que te da un poquito De power up A tu monstruo Guiltia de Dragonite Que es la fusión De Blue Winget Crown Y Niwatori Punen Jet Y la fusión De Blue Winget Crown Y Niwatorre No, 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 no En serio No les voy a mentir Ambos están impresos Con el mismo material De fusión Hijos de puche A veces cometían Esos errores Pero bueno Después tenemos La D-Tribe O Tribu Dragón El Ojo de la Verdad Acá Ojo bien pintoresco Bien egipcio Trampa de Energy Drain También Y acá bueno Acá se nos metió Un Sword Stalker Que este lo teníamos En un sobrecito Que tenía la forma De los sobres De la leyenda de Blue Ash Pero venía con cartas De Yugi O de Kaiba Un lindo Sword Stalker Me gustaba este formato De carta Bullish and King Que es la fusión De Witch of the Black Forest Y Lady of Fate ¿Eh? ¿En serio? Capaz está cambiado Capaz está cambiado Ya desconfío De todo chicos Después Terra El Terrible Y Cybersaurus La fusión De Black Jugler Y Two Headed Kindred Rex Bueno ese si tiene sentido Es un dinosaurio Fusionado con un dragón Pero bueno 1800 puntitos De ataque Tenía esta carta De fusión Entonces este si que era Una Bueno esto si que es Una tanda de cartas Bastante bizarras En este solo masito Que tenía acá Este logotipo Cambiado de Yugi También Vamos por La siguiente cajita Que tenemos Yugi Oji X Nivel 3 Si Las cartas del 2011 Pero si vos ya viste Como te conté anteriormente Este tipo de cajas Con los números Que tenían Tenían muy buena calidad Tenían una Impresión Tenían una traducción Cambiada en nombres Pero 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 Estas No no Espera un momento Este mazo ya lo vimos Si vamos a verlo rápido Este mazo Ya lo vimos Tenías algunas cartas Si teníamos algunas cartas De los héroes elementales Oscuros Tenías a varios Gladiador Ves Si tenías esta espada De bambú Oscura También Los Gladiador Ves Estaban buenos En un principio Pero 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 Como que yo A mi me gustaban más Los Six Samurais Así que Los Gladiador Ves Nunca terminé de jugarlos Nunca terminé de junarlos Siguiente masito también Que dice Farron Servan Con diferentes imágenes De Yugi Y de fondo Metían algunas imágenes De los Busters Pero 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 Las cartas que están adentro Son de un mazo Aparte Como les dije anteriormente Hice un lío bárbaro Teniendo que tirar Un montón de cajas Cuando era chico Y terminé metiendo Varias cartas En diferentes mazos Pero Este mazo era medio raro Porque la primera vez Que lo compré Venía en un Venía en un mazo Venía en una caja Que trataba De simular Lo que era Los logotipos De Upper Deck Los logotipos De la primer compañía Que hizo las cartas De Shugio Y tenía Cierta calidad Que no sé Si lo pueden notar acá Bueno acá Primero tiene un brillo Medio cortado Medio raro Así laminado En la parte de enfrente Que si A ver si lo muevo rápido Van a ver que hay Como un brillo extra En la carta Pero tenía Una dureza Bastante rara También laminado En la parte de atrás Ven que brilla Directamente Y el logotipo Japones O sea Era raro Por donde se lo viera Porque encima Tenía El brillito Que tenemos acá Al costado De las cartas Originales De Shugio Se nota el ojo Se nota todo El logotipo Era como una especie Que trataba de calcar Lo máximo posible Una calidad muy buena De las cartas Obviamente Las cartas No tienen esta calidad Laminada No le laminan Las cartas En la parte de adelante Y en la parte de atrás Pero por eso Era un mazo Bastante raro Que yo sé Que también En un mazo De Magic Y en un mazo También de Duel Masters Trataron de simular La misma calidad Pero bueno Entonces Esto era porque Estas no se imprimían En China Ya se van a dar cuenta Por qué Pero bueno Para empezar Tenemos acá La traducción De los nombres Cambiados Pero vas a reconocer Muy bien Que el efecto de abajo Si está Más o menos bien Y es El de la saga De Labyrinth of Nightmare Todo lo demás De la información Es correcta En estas cartas Tenemos entonces Acá Uno de los Archfiends Muy copados Con Una de las cartas Mágicas De los Archfiends Tenemos otro más Tenemos al perro De los Archfiends También Encima El coloreado De las cartas Es como un coloreado Muy fuerte Pero con cierto estilo Muy copado Tenemos Carta de mágica Para los Archfiends También Carta trampa Te digo La primera vez Que vi los Archfiends Y vi El arte De las cartas De Labyrinth of Nightmare Me encantó Fue fulminante Fue genial Fue bien oscuro Fue bien Muy groso Muy groso Lo que vimos En este masito Va en esta Expansión de Yuva Fusion Gale Lo tenemos por acá También Carta mágica De campo Muy copada Labyrinth of Nightmare Carta de fusión Era la fusión De Gigatech Wars Y Cannon Soldier Así que Te servía más o menos Crimson Sentry Saint Joan La fusión De Forgiven Maiden Y Marie de Fallen One Marie de Fallen One No conseguimos Al final Nunca conseguimos Esta carta clásica Spirit Elimination Por acá Tenemos acá Acá lo ponen Como ZRG Es una carta De tipo ADA Con 1700 puntos De ataque Uno de los De los Guerreros Archfiends De 1900 puntos De ataque Imaginate que groso Que era en su momento Big Eye por acá Magic Revit Dill of Phantom Por acá Tenemos acá A una de las Una de las cartas De los Dark Scorpion Mario Kutai El Little Swordman of Ale Bueno Esta es una carta De tipo Fiends Que estas dos Estas dos Mirá que bien Cuidadas Que están Muy grosa La calidad De estas cartas Son las de Las que utilizaba Bakura En el duelo Contra el Chico Zombies Muy groso Total Dragonic Attack Por acá Reverse Trap Bio Maze Fairy Guardian Destruction Punch Recuerdo que la primera vez Que jugué con estas cartas Así en el colegio Me preguntaban siempre Los códigos de las cartas Para poder jugarlo En el juego de Yu-Gi-Oh De Play 1 El Forbidden Memories Que vos le podías Meter los diferentes códigos También a varios juegos De Yu-Gi-Oh Para la DS O para Game Boy Advance Y te servían Podías canjear Ciertos puntajes Del juego Para poder tener Tus cartas favoritas Jambre El Machin También Scroll Bewishman Mushroom Man Número 2 Tainted Wisdom Decime si no Son medio oscuros Estas dos cartas Returbinas Bonehammer Pero mirá Bonehammer Con la impresión Corrida Tremendísimo Muy copado Punished Eagle La tenemos por acá También Muscle Dark Scorpion Combination Trampa de los Dark Scorpion Y magia de los Dark Scorpion También Vamos por Otro masito más Que volvemos a esta calidad Brillante En este masito del 2008 Con un Marek enojado Atrás Y un Yugi Enfrente Y tenemos Contrato con Exodia Con la traducción En inglés Correctísima Muy bueno eso Non-Spielcancel Area Vogue of Life Interdimensional Mader Transporter Órdenes de ataque Final Que grosa carta Lo utilizaba Yugi Contra el duelo Contra Kaiba Me parece En el duelo Del final De Ciudad Batalla Lo utilizaba Cuando estaban peleando Directamente En esa En esa especie de Ah no me sale el nombre Ahora Panteón Panteón Griego Más o menos De Coliseo De Coliseo Romano Kaiba estaba Recebado En ese duelo Kaiba estaba Recebado Quería ganarle a Yugi Con todos los honores Y se hizo un Coliseo Virtual Imaginate En lo alto De su torre De la torre de Kaiba Que hijo de puchi Pero bueno Tenía muy buenas cartas En ese duelo Bueno Tengo las dos espadas De los guardianes Por acá Magic Shimmer ¿Ese era el nombre De esta trampa? Va de Círculo Mágico El Cementerio De la Cuarta Dimensión Dark Runes of Nightmare A ver Que más tenemos A ver Tenemos Dark Runes of Nightmare Entonces Different Dimension Gate Me gustaba mucho La jugada De los Different Dimension Que eran cartas Que iban saliendo De a poco No es que salieron Todas juntas En un mismo mazo Hasta más adelante Que después sí Le agregaron Más monstruos Tokens Thanksgiving Que ganabas Puntitos de vida Sacrificando A tus cartas De tokens Sakuretsu Armor Muy linda trampa Para impedir ataques Destruías al monstruo Que te atacaba Molten Destruction Carta de campo La pata de Exodia La pata sellada De Exodia Que esta era De la versión La imagen La imagen es de la versión Yankee Que no tiene El círculo mágico Detrás Hakemate Para los Archfiends Un dragón blanco De ojos azules Pero con el nombre De dragón blanco De ojos Sianz De color Sianz Directamente Océano Legendario Para Tomaso De tipo agua Tornado Wall También Que lo utilizaba El pescador Legendario También Salvataje Para tipos aguas Falling Down Para los Archfiends Y Ohama Trio Para tus tres Ohamas bizarrísimos Que utilizaba Charles Pristons Pero bueno Entonces ya terminamos La tanda de esta colección Con La cajita doble La cajita doble Que Vamos a ver Que aparece Kaiba Enfrente Atrás teníamos Un compilado de imágenes Con Kaiba Y diferentes monstruos Como la maga oscura Y adentro Teníamos En este tipo de mazos Teníamos Las cartas Que eran parecidas A las de este estilo Más o menos Pero pero Acá le metimos Cartas De todas las impresiones De todas las colecciones Impresas En Argentina Así que Vamos a irnos Del chito Al vicio Vamos a ver Primero las de este lado A ver que tenemos Ya se Ya pasó mucho tiempo Ya estas cartas Se volvieron amarillas Básicamente Pero bueno Vamos a ver que Tenemos Esta ya es La última pila Elemental Hero Tempes Por acá Cyber Summon Blaster Spielbind en Circle Tenemos a Search Line Man Victory Viper XX303 Saber Spare A esto Esto A esto a mi me fascinaba Venían cartas Directamente Del mazo De los Ancient Years Y también Algunas cartas Que venían Para los Cyber Dragones De Coroide Igualmente no pudimos Completar la colección Completa Pero tenemos Un montón Así que vamos a echarle Un vistazo Tenemos Elemental Hero Sparman De Coroide Submarinoide Tenemos Ancient Year Acá Una de las patitas Va de los No me acuerdo Cuál era el nombre Completo de este Ancient Year Pero era muy copado Year Golem De Moving Fortress Canon Soldier Adhesivo Explosivo Green Gadget Victory Viper X03 Rolled Barrel Por acá Mechanical Caser Ah Este Van a ver Varias cartas clásicas Porque están Los Dark Beginin Y las cartas De Dark Revelation Número 1 Me parece Mechanical Que dice Que esto Con 50 puntitos De los 1800 Extras Ya se volvió Era una de las cartas Más buscadas De la primera Del primer año Del TCG Estadounidense Imaginate Year Golem Por acá de nuevo Bron Husman of Dark War Bron Mad King Of Dark War Por acá Kurivo La única que teníamos De Kurivo Widget Kurivo LV10 Acá lo tenemos por 2 Last Storm Por acá Transcender Wings Widget Kurivo Acá Widget Kurivo LV10 Magic Cylinders El Cementerio De Enklingling No se como se llama Enklingling En español Más Alas Transcendentales Huey Storms Covering Fire Por 2 Tenemos al W Al B Al Tigre B Otro W Guerrero Nye Tenemos a La Reina Nye Tenemos al Jack Nye Anclinger Galchitron Dragon Del Masito Como le dijimos Venía el mazo Completo En una sola caja Anclinger Vest Por acá VES Crystal Core Destiny Hero Dreadmaster Cyber Ogro Demise King Of Armageddon Cyber Ogre 2 Varias de estas cartas Que venían de diferentes colecciones Acá en Argentina Impresas Venían en sobrecitos Entonces Si te salían cartas aleatorias Si te salían cartas Diferentes Tandas De Yu-Gi-Oh Que era lo más cercano Que podíamos tener Los que no teníamos Las cartas originales A un sobre original Pero te digo No llegamos a tener La colección completa Porque Después se volvió Imprimir Esos mismos sobres Pero con copias De una sola colección De una sola baraja Ya de cartas clásicas Lo cual fue Una decepción total Pero la primera vez Que lo hicieron Fue genial Fue genial Porque Lo hicieron Tal cual O sea Del modo que uno Querría tener Unas cartas originales Va Unos sobres originales Después tenemos El Armageddon LB7 Por acá Elemental Hero Stratos Que la rompía En ese momento End of the World Para tus cartas de rituales Pot of Avarice Giroide XYZ Dragon Cannon BWXYZ Dragon Catapult Cannon La mezcla de todos BW por acá E-Case Tenemos acá A-G Ancient Year Castle Lo tenemos por dos Ancient Year Tank Ancient Year Factory Ancient Year Fist Ultimate Offering Lightning Year Oka Por acá Muy buena carta Nation of Fate Kixir Coliseum Mystical Space Tiffon Magical Mallet Boss of Avarice Dark Core Gigan Ork Winter Curibo Archfiend Soldier Curibo Cyber Prima Tenemos a Silva Del Dark World Tenemos a Gold De los Dark World Armed Black Dragon Que ojalá Pudisimos haber conseguido Todas las piezas Pero solamente tuvimos este Y este encima Este venía En un sobre En un sobre O sea En un blister Que venían tres sobrecitos Y esta carta encima Imaginate Re genial Rapid Fire Magician Submarinoide Destiny Hero Dreadmaster Destiny Hero Diamond Dood Símbolo De Eritage Otro Diamond Dood Cyber Tutu Cyber Gimnasta Physical Doblet Wave Motion Y yo te digo La verdad Lamentablemente A mi me encantaría Me encantaría Haber conseguido Material Material De esas cajas De esos sobres De esas ediciones Argentinas Más allá de los que ya vimos En estos videos Si no Todos los que nos faltan Todos los que nos faltan Por mostrar Para poder compartirlo Con ustedes Para que sepan Que si Se hizo Se intentó Hacer que en Argentina Tuviésemos cartas Aunque no tuviésemos Las originales Pero bueno Hay cierta información Que siempre se termina Perdiendo con el tiempo O con internet Y es por eso Que hacemos estos videos Hacemos estos videos Para compartir Aquello que no está En las redes O que años más tardes Seguramente Se termine olvidando Se termine olvidando Por las generaciones Que no fueron a comprar Esas cartas En los kioscos En las ferias En los parques Quien sabe Si en el futuro Todavía hay parques O Yu-Gi-Oh Pero bueno Por eso agradecemos Muchos que Compartan mucho Esta información Que les guste Que lo vean Si quiera Que le den un like Que lo comenten Les agradecemos Enormemente Porque eso Mantiene el recuerdo De estas cartas Que si bien No son originales Le han dado Horas Y te digo Días y meses De juegos Aquellos que después Si terminan Comprando los originales Al igual que nosotros Pero que bueno Pudieron empezar A jugar Gracias a esto Somos RCC Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado Hecho pasar el rato Hecho recordado El pasado Hecho recordar Mejor dicho El pasado De una forma distinta Nos vemos En una próxima ocasión En una nueva reseña En todos los memes Diarios de Instagram Siempre Yéndonos Derechito al vicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!